Oquiatto me quiso pegar una vez en combate ¿Cómo? Es una denuncia, es una grave denuncia ¿Qué estás diciendo? Oquiatto que es casi Disney Porque yo me estaba peleando con Flor Es que estaban todos locos en combate Sí, estaban todos locos Y detrás de cámara me dijo Vení que lo arreglamos entre nosotros, vení Y yo, me hace volver a chicar Vení, vení ¿Así te dijo Nico? Sí Hoy estaría preso Qué raro Hoy sí, hoy está escrachado Pero era una época que estaba medio boludo Nico Porque era como los balancitos Ahora cambió Era joven Y bueno, no sé Pare, sí cambió Pero es más pro Pare, ¿vieron que la fletó a Viña en Telefe? Del último pasajero En la promo aparece solo, ¿eh? Quedó solo Quedó solo él, tenía razón este Lo hemos visto tantas veces Es que no se llevaban bien en el momento Yo dije que se llevaban Si, vos dijiste ¿Se llevaban mal? Sí, muy mal Con los moros